Nova Comunicaciones es un medio... Ah, un medio nuevo. No, independiente, ya hace mucho tiempo estamos. Claudina, ¿cómo estás? Muy bien. Bajo la lluvia. Bajo la lluvia, nada nos detiene. Te escuchamos en tu oratoria y hablaste sobre la persecución política. Hablé sobre la persecución política por nuestro posicionamiento frente a las luchas socioambientales que llevamos adelante, que siempre son políticas. Bien, bien, bien. Y están, por supuesto, en contraposición a las políticas del gobierno, de la gestión municipal de nuestro pueblo. Estamos claramente posicionados políticamente en contra de la instauración del barrio Amarra, por ejemplo. Consideramos que no es algo apto para este pueblo. Estamos en contra del basural a cielo abierto. Y sabemos que las políticas que lleva adelante esta intendencia tienen que ver con negociados, con enriquecimientos y con afavorecer a ciertos grupos que son también, y no nos escondamos, aquellos que tienen el poder de hacer con nosotros lo que quieran. Intentar callarnos, intentar amedrentarnos, trayendo a las fuerzas de seguridad como si fuéramos ratones. Claudina, ¿vos vivís en el barrio ecológico? Yo vivo en el barrio ecológico y hace tres días duermo con miedo. Contale a la gente del país, Claudina, ¿qué es lo que te ocurrió el 9 de agosto? El 9 de agosto vinieron a nuestra casa con una orden de allanamiento buscando a Santiago Maldonado. En horas de la tarde, a las 6 de la tarde, el allanamiento tenía que ser en horario diurno. Estuvieron hasta las 9 y media de la noche entrando a nuestras casas sin buscar a Santiago Maldonado, porque hubo habitaciones en mi casa que no revisaron. Tomando datos a algunas personas y a otras no. La policía trajo un testigo que es funcionario municipal, Yamila Belagamba, que venía y se metía en nuestras huertas con una linterna en la oscuridad, buscando vaya a saber qué, para culparnos de vaya a saber qué, para castigarnos, callarnos y culparnos por ser diferentes, por pensar diferente a lo que todo el mundo quiere que pensemos, incluidos los medios. Claudina, una importante cantidad de personas se congregaron hoy. La verdad que sí. Somos testigos de eso. Bueno, el apoyo de la gente que has recibido en el día de hoy. Y me imagino que el apoyo luego del allanamiento, el apoyo de mucha gente de todo el país, que ustedes han recibido a través de vía telefónica, vía Facebook. Hemos recibido apoyo de todos lados. ¿Sabés lo que pasa? El punto, me parece, acá, y que hay que tener en cuenta, más allá del allanamiento de los que fuimos sujetos, es que están queriendo correr el foco de atención por la desaparición forzada a cargo de los aparatos represivos del Estado, a cargo del Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich. A ese pibe lo chuparon, a ese pibe lo desaparecieron. Y la investigación están tratando de torcerla, viniendo a acusar a unos pobres pibes de un barrio ecológico que nada tienen que ver y que no todos los artesanos de este mundo nos conocemos. Ni tampoco nos vamos a andar escondiendo debajo de la cama de nadie. No tenemos por qué. Claudina, ¿escuchaste las declaraciones, o leíste las declaraciones en el diario Clarín del subjefe de la provincia? Exactamente. Por eso somos hoy todos Santiago Maldonado. Porque no fueron 14 hombres, ni siquiera los que estaban en el barrio. No hay un barrio en donde todos somos iguales a Santiago Maldonado. Eso nos quieren hacer creer. Porque si todos somos iguales a Santiago Maldonado, todos somos sujetos de desaparición. La Municipalidad de Gualeguaychú sacó un comunicado alarmándose por lo sucedido a ustedes en el barrio y también repudiando esta actitud de la policía. Es una situación absolutamente alarmante. Por eso también realizamos este acto. Porque ya no podemos seguir mirando para otro lado. Porque hace 40 años lo hicimos y tenemos 30.000 compañeros desaparecidos. Eso no puede volver a suceder. Tenemos que aprender de los errores de la historia. Tenemos que ponernos en el lugar de los otros. Porque los otros somos nosotros. Si no es hoy, es mañana. Nos están haciendo investigación por todos lados. Nos están haciendo inteligencia por todos lados. Démonos cuenta. Han venido personas de civil a nuestra casa también, antes del allanamiento. Policía federal de civil que se mete en nuestras casas, en nuestros patios, que nos fotografían nuestros hijos. No podemos seguir viviendo así. Es necesario que todos, como vecinos, como comunidad, tomemos conciencia. Porque esto es una metodología que viene de una zona muy oscura. Es muy nefasto. Es una situación de absoluto desequilibrio de poder. Es un poder muy enorme que avanza sobre nosotros. Y si nosotros no nos unimos y nos organizamos, no hay forma de pararlo. Esto va más allá de las cuestiones políticas partidarias. Eso es una anécdota en todo esto. Estamos hablando de no querer volver a tiempos oscuros de los que muchos de nuestros compañeros no pudieron volver. Y hablo de compañeros porque la mayoría eran jóvenes. Porque eran jóvenes que estaban pensando en tener un mundo mejor. Que es algo muy parecido a lo que estamos haciendo en nuestro barrio. Nosotros vivimos y tratamos de dar ejemplo y tratamos de abrir las puertas de nuestras casas y ser transparentes para mostrarles que un mundo mejor es posible. En donde podamos tener vínculos, crear vínculos honestos, transparentes, de amor. A ver si se entiende. Sí, amor y paz. Sí, el barrio hippie. Sí, es lo único que hacemos. Y luchamos por eso. Y ¿saben qué? No nos van a poder callar. Porque no tenemos nada que esconder. Muchas gracias, Claudina. Gracias a vos.